Este año, más o menos, habré estado en 50 eventos o más, como ponente o como asistente por España, Europa, Latinoamérica, Brasil, Estados Unidos. Un montón de taxis, trenes, horas de vuelo, alguna noche que otra tirada en un aeropuerto. Y cuando miro hacia atrás, y lo recuerdo, además del contenido de las ponencias, que es muy interesante, lo que más te marca son las personas que conoces en ese evento. Es el networking que haces con colegas que están allí, que te dan un consejo, que comparten su experiencia contigo. Y eso ayuda un montón. Así que aprovecharlo, de verdad. Y considero y creo, de verdad, que el networking no solo es importante en estos eventos, sino en vuestros negocios. Que os ayuden a crecer muchísimo vuestras redes de contactos, buscar cuáles son los mejores socios para vosotros. Así que queríamos tener una persona que nos hablara de networking. Para eso hemos elegido a la directora de la comunidad Experienciar. Experienciar. Trabaja con networking desde hace muchísimos años y ha ayudado a miles de personas para que se conecten entre ellos. Y así han hecho crecer sus negocios. Así que, por favor, recibir con un gran aplauso a Joana Ferrero. Bueno, ha llegado el día. Lo primero que os quiero decir es que, bueno, estar aquí... Gracias. Espero que también talentosa. Bueno, estar aquí para mí, bueno, es un honor, por supuesto, pero es una alegría y que me siento en familia. Os voy a contar ahora un montón de cosas y espero que pongáis toda vuestra energía en lo que os voy a contar. Tenéis que tener en cuenta que la persona que está aquí, Joana, es tímida e introvertida. Y para mí, estar aquí hablando, pues básicamente me cuesta la misma vida. Pero allá voy. O sea, que no os creáis que yo estoy aquí, bueno, paso por aquí, doy mi charla y así. No, no, es un esfuerzo increíble. Así que lo que os quiero transmitir es que si yo lo puedo hacer, cada uno de vosotros también deberíais poder. Vamos allá. Vamos a hablar de corazón y de apasionarse. ¿Y por qué? Porque durante este tiempo emprendiendo me he dado cuenta que al final es el factor diferencial de cada emprendedor que consigue lo que quiere. Apasionarse, apasionarte, conectando y hacer magia. Bueno, soy Joana y muchas, muchas gracias por haberos tomado el tiempo de estar aquí, de formaros, de que entren nuevas ideas en vuestra cabeza para implementarlo en vuestro proyecto y que podáis llegar donde queráis. Bueno, he decidido que voy a medio leer la ponencia porque estoy bastante nerviosa. En el momento que ya empiece a fluir, pues dejaré de leer. Así que en algún momento os voy a dar un poco la espalda. Y allí no veo porque soy miope perdida. Así que, bueno, ¿tengo vuestro compromiso de que vais a estar con la atención y la energía a tope? Sí. No os oigo. A ver, ¿tengo el compromiso de que vais a estar aquí con la energía y a tope? Sí. Bueno, ahí va. Vale, pues vamos allá. Ya que estoy yo aquí dándolo todo, pues por favor, estar a tope. Bueno, básicamente ayudo a personas a cambiarles el chip y decirles que si colaboran entre ellos pueden conseguir todo lo que quieran. Marcianadas. Bueno, me han dicho de todo, ¿no? Esos son marcianadas. Tú vives en los mundos de Yupi. Me han dicho de todo. Pero es que yo sé que funciona porque mi negocio está basado en eso, en personas que me han ido ayudando hasta donde he llegado. Hago que las conexiones ocurran entre las personas. Y lo hago porque durante mucho tiempo estuve observando a personas, con lo cual sé lo que necesita cada persona. Y sé que cada uno tenemos un talento y que es complementario de otro. O sea que cuando colaboramos surge la magia. Bueno, ¿me lo repite? Eso es lo que me dice mucha gente, ¿no? Y eso es lo que decía mi tatarabuelo a mi abuelo cuando le decían que un cohete había llegado a la luna. Bueno, ¿estáis preparados entonces, no? Para ir al lío. Ya os he dicho, soy tímida, introvertida y paz. Persona altamente sensible. Y además soy ex disléxica, soy despistada. Vamos, soy un chollo andante, como podréis ver. Vamos, que me da ganas de irme corriendo, pero ya. Pero venga, va. Ya que he venido hasta aquí os voy a contar el secreto del slow networking efectivo que es el método de experienciar. Bueno, lo que vamos a contar, y voy a contar yo, y lo vais a escuchar y espero que lo sintáis, quiero que lo contéis a todo el mundo cual cotilla de pueblo. O sea, que no estéis en plan, es que este es el método de experienciar, no se puede. No, no, que lo contéis a todo el mundo porque cuanto más gente lo sepa, pues más gente feliz habrá por el mundo y menos gente cabreada. Así que es importante que lo contéis. No es top secret. Bueno, si no sabes dónde vas a ir, pues no sabes dónde llegarás. Y esto es como muy básico, pero a la hora de emprender o a la hora de dirigir tu vida es importantísimo. Esto es como el que va a la taquilla del aeropuerto y dice, déme un avión a un sitio divertido. Y te dicen, estupendo. ¿Me dice dónde? No, a un sitio divertido. Ya, pero es que no le puedo dar un billete. Pues así vamos por la vida. El otro día leí un estudio que solo el 2 por mil sabe lo que quiere en la vida y se dirige hacia ello. Bueno, los emprendedores somos bichos raros y normalmente sabemos dónde queremos llegar, ¿no? ¿Dónde ha llegado Javi de monetizados, no? Está claro, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener claro desde nuestra casa, cuando vayamos a un evento, cuando vayamos, pero a un evento de emprendedores o de familia o de amigos. ¿Qué queremos para nuestra vida personal y qué queremos para nuestra vida profesional? Y tenerlo clarísimo para que cuando empecemos a hablar con una persona, primero le ayudemos y luego le pidamos lo que necesitamos. Que no pasa nada por pedir, que no crea alergia, que se puede pedir y se puede recibir sin problemas, aunque nos hayan dicho lo contrario. Bueno, qué miedo nos da hacer el ridículo, ¿verdad? A mí me da pánico. Yo soy de las de, me cae una maceta de un balcón y yo iría toda tía esa en plan, ¿a mí? No, un poco de arena aquí, pero nada. Yo soy muy digna, muy digna. Entonces me he propuesto, desde que soy emprendedora, como he metido la pata, pero no os podéis imaginar a qué nivel, y he hecho muchísimo el ridículo, pues hacerlo un poco más. ¿Para qué? O sea, la gente de mi comunidad ya me conoce. ¿Soy así? Soy así, va en el PAC. Pero tiene su encanto también. Así que, normalmente, cuando tenemos tanto pánico a hacer el ridículo, ¿qué hacemos? Controlamos, estamos en la parte mental y entonces no fluimos, no somos nosotros. Y no se crea esa chispa que tiene que surgir para mostrar nuestro talento, nuestra manera de hacer este combo perfecto que tenemos de virtudes y defectos que hace que seamos especiales. Bueno, pero claro, cuando empiezas a controlar, pues no eres tú. Y tú crees que eres tú porque estás siendo súper digno, súper tal, pero entonces no estás brillando, no estás mostrando absolutamente nada. Así que, por favor, si no brillas, no estás fluyendo, y esto es un rollo y muy poco divertido. Así que os voy a invitar a que os apasionéis, a que os conectéis, y, sobre todo, a hacer magia. Bueno, dejar que brille vuestro talento, hablar cuando queráis. Muchas veces, bueno, yo, por ejemplo, que es que yo, va directo, pienso, digo y luego la lío. No pasa nada. Es que soy capaz luego de pedir perdón. Y es parte de mi encanto. Soy directa, soy... Es que soy así. Es que soy así. Así que, decidir cómo sois, tener claro cómo sois y brillar cómo sois. Ese combo perfecto que os va a hacer diferentes y que no tengáis nada que ver con la competencia. Bueno, eso. Ya sois perfectos. Y, además, ¿qué tienes que perder haciendo cosas diferentes? No sé. Es que no tenemos nada que perder. Lo que pasa es que, como nos han dicho que somos mayores, que con 40 años, pues, claro, no puedes montarla. Es que tienes que ser serio. Yo os puedo decir que en mis eventos hay globos, hay confeti, hay pompas de jabón. Hay un montón de cosas para que la gente conecte con la parte niño porque se nos ha olvidado y es la parte más divertida. ¿No lo veis? Bueno, espero que estéis así muy callados y estéis pensando mucho todo lo que os digo. Estamos más conectados de lo que creemos, ¿no? Y así vamos a hacer magia. Bueno, la historia de experienciar es que yo tenía un blog de Lifestyle donde ponía mi ropita, ponía mis viajes, me iba bien, tenía publicidad en el 2008 con gente que me pagaba por poner publicidad en mi blog y, de repente, mi dominio desapareció. En paralelo, estaba yendo a eventos de networking donde había más hombres que mujeres. En los blogs de Lifestyle, en el 2008, pues, había sobre todo mujeres y muy pocos hombres. Entonces, pasé del mundo cookie al mundo estratégico de gente que montaba blogs para ganar dinero. Yo era como, ¿perdona? ¿Cómo? Pero si yo llevo dando al mundo años mi información gratis. He llegado a montar un evento por mail, pero así, sin cobrar, en plan de, gracias por permitirme montarte este evento. Increíble. Así que, en uno de estos eventos, en cañas bloggers de Javier Barros, en la prehistoria, me encontré con Leticia del Corral, que debe estar por aquí, y entonces me dijo, qué bien, Joana, que te ha desaparecido tu blog. Porque mi blog me desapareció, yo pagué a Google, Google no sé si no pago a GoDaddy, el caso es que mi blog desapareció, mi publicidad desapareció. Y de repente me dice Leticia, bueno, pues, qué bien, monta una empresa de networking, y yo, ¿net qué? Dice, sí, te pasas el día conectando a gente, ayudándoles, la gente está ganando dinero con tus ideas, y tú no estás ganando nada. Y yo, pero hombre, yo sí que estoy ganando, estoy ayudando y me siento súper bien. Me dijo, no, mira a ver si montas un negocio y sacas algo de pasta, ¿qué te parece? Y yo, que soy un poco kamikaze, y que me encanta rodearme de gente más lista que yo, me dijo, yo voy a probar, no sé, no tengo nada que perder. Así que empecé a montar cenas de Mastermind, en el 2012 o 13, la prehistoria también. Y al principio, por supuesto, no se llenaban. Tenía que decir, amigos, correr, venir, que tengo que hacer fotos para que aquello parezca que funciona. No sé si vosotros organizáis algunos talleres y demás, pero al principio no se llenan ni para atrás. Pero ni para atrás. Pero eso sí, como yo tengo muchos amigos, y soy pesada de narices, cuando quiero algo, vamos, lleno el evento, como que me llamo Joana. Así que empecé a hacer fotos con estos amigos, y luego ya se empezó a apuntar gente, y más gente, y más gente, y dije, ¡guau, esto funciona! Algo pasa en estas cenas que a la gente le sirve. Y se fue apuntando, y apuntando, y apuntando, y apuntando, y ahora vivo de maravilla de mi negocio. ¿Es para flipar o no? A mí me sigue flipando. Yo todas las noches digo, ¡gracias, gracias, gracias! Y es increíble. Bueno, la forma que tiene experienciar es la forma que, como yo vivo, la forma con que yo, como yo me relaciono. Yo, si sois amigos míos, te voy a hacer lo mismo. O sea, te voy a decir, ¡qué guapo estás! Me encanta cómo te queda, no sé qué. Y luego si me dices que has puesto un precio mal, te voy a echar una bronca. O sea, no... Va en el pack. Eres amigo mío, yo me preocupo por ti, va todo en el pack. En experienciar es igual. Es decir, a la gente de mi comunidad, yo le digo tal cual cual, pero cuando tenemos un mastermind o un encuentro, si les tengo que decir que dupliques el precio ya, por favor, que no regales tu tiempo y tu trabajo, también se lo digo. Así que los valores de experienciar son exactamente los mismos que los míos. Soy cookie, soy directa, soy práctica, soy un poco barroca, no soy minimal, pero es que me encanto. Lo siento, es que me encanto. Pero me encanto, ¿por qué? Porque sé mis defectos y mis virtudes. Y sé que eso es el sello que me han dado mi familia, mis amigos, mis experiencias, mis viajes, lo que sea. Y sé que puedo aportar mucho valor. Y también sé que la puedo cagar de vez en cuando. También. Pero, ese factor diferencial lo aplico absolutamente absolutamente a todo. Así que, pensar qué valores tenéis y aplicarlo a vuestra empresa para brillar también y conectar. Bueno, conocerte te permitirá eso, que ni necesitarás tarjetas, porque es que serás tan auténtico, serás tan tú, que si eres fan de los Playmobil o eres fan de lo que sea, es que lo vas a aplicar a todo. Porque en tu tarjeta va a haber un Playmobil o porque eres un friki del japonés, como decía Mayra, bueno, pues es que vas a poner una letra japonesa en lo que sea. Y vas a conectar con la gente que le gusta eso. Es muy importante conocerse. Y una parte muy importante es la seguridad a la hora de hacer networking. Todo este rollo, parece que no estoy hablando de networking, ¿verdad? Pues tiene muchísimo que ver con networking. Porque a la hora de conectar necesitas conocerte para luego conectar con los demás. Y una de las cosas más importantes es saber si eres introvertido o extrovertido. O centrovertido. Falta que me digáis, ¿me lo repite? Bueno, la sociedad está hecha para personas extrovertidas, supersociables, guapas, simpáticas, con buen cuerpo, talentosas, con tres másters. Es como, ¿perdona? Y entonces cuando no entramos en ese molde que entramos el uno por un millón, pues entonces, pues claro, decimos, ¡guau! No encajo. ¿No encajo? ¿Cómo que no encajas? ¡Claro que encajas! Os he dicho que yo soy introvertida. Yo hoy estaré aquí, mañana también, pero el domingo que no me llame nadie porque voy a estar en mi casa en silencio, tranquilamente y no me voy a sentir culpable ni bicho raro. Me estoy recargando. Ya está. Normalmente, yo mis ideas las tengo muy claras porque me paso mucho tiempo pensando y cuando digo una idea la digo claramente. El extrovertido normalmente necesita hablar para aclarar sus ideas. Le encanta ser el centro de atención. A mí no me gusta nada. De hecho, en mi boda mi hermano se puso a llorar y casi me faltó decirle gracias. Gracias por llamar tu atención porque así no me miran a mí. Es así. Bueno, cada uno sabe cómo es, ¿no? Hemos dicho que hay que conocerse. Bueno, la seguridad. Importantísimo a la hora de hacer networking porque nos da pánico hablar con nos da pánico hablar con un desconocido y nos da pánico incluso decirle a tu amigo o a un familiar que necesitas whatever. No, no lo hablamos. No, no voy a molestar. No, no voy a no sé qué. Ostras, venga. Así que os voy a dar tres técnicas para que os carguéis de seguridad. Aparte de conoceros, aparte de tener vuestro objetivo de networking profesional y personal, la técnica café que es tener calma para pensar, tener buena actitud, pensar que la botella siempre está llena más que vacía, foco y una estrategia. ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? Es así de sencillo. ¿Por qué no enseñan esto en el cole, por favor? Que a mí me ha costado muchísimo aprenderlo. Bueno, y sobre todo, priorizarte. ¿Qué significa priorizarte? Tener claro lo que es importante para ti para sentirte bien para luego ayudar a los demás. El típico ejemplo del padre o la madre que van en el avión, sale la mascarilla del avión y ¿qué haces? Primero ponérselo al niño. No, primero a ti. Y cuando tú estés bien se la pones al niño. Pues esto que se os quede claro os tenéis que priorizar, tenéis que tener claro qué queréis e ir a por ello. Pero es que es así de sencillo y de verdad que podéis. Y sobre todo a pasión arte. Importantísimo. Bueno, la teoría de las zanjas y los puentes en esta sociedad, yo no sé si en otros países, yo he vivido en otros países, pero la verdad es que no les he preguntado a los ciudadanos de los otros países, se dice mucho él no des consejos, sé discreto, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Os suena? Bueno, pues yo me paso por el forro todo esto. Así. Bueno, no voy a ser maleducada. lo que os quiero decir es que la teoría de los puentes y las zanjas es que una cagada tuya puede ser un puente para otra persona. Es decir, si yo he trabajado con una herramienta de email marketing y no me ha ido bien, o vete tú a saber, os estoy poniendo un ejemplo, cuando otra persona esté pensando, ay, pues voy a contratar una herramienta tal cual, pues le voy a decir mi experiencia. El consejo se lo doy, luego si quiere lo coge y si no, no. Pero es una manera de crear conversaciones, de ayudar. Tenemos que empezar a crear más conversaciones que se nos ha olvidado. Y luego, este es mi preferido, lo siento, el síndrome de celebrity. El síndrome de celebrity es eso que os tenéis que escribir o grabar un vídeo el día que lo petéis, el día que todo fluye como queréis, el día que le evitáis, desde dice, es que hoy me ha salido, gataplan. Yo el otro día, o sea, Experienciar tiene dos partes, la comunidad online y luego Experience Tools cada X meses, ¿no? Y el otro día conseguí que viniese a mi evento Sergio Fernández, Hanna Canja y Borjo Meyer, que es un mago muy majo. Bueno, yo llegué a casa y me fui a tomar algo y yo le evitaba, o sea, literalmente, yo decía, me siento orgullosa de mí, lo que he conseguido. O sea, salió un evento de estos de con lacito y guau, pues esos días es para grabarte un vídeo y decir, a ver, Joana, lo has hecho muy bien, fíjate lo que has conseguido, lo que has trabajado, pitiple, o sea, te sueltas un rollo estupendo porque los días que estés fatal, que lo ves todo negro, vas a necesitar ese vídeo o esa carta, como te sea más fácil, pero el síndrome de Celebrity deberíamos tenerlo todos. Bueno, el networking te abre puertas a otros mundos. Da miedo, pero siempre compensa. Os lo dice una tímida. He montado una empresa a través del networking. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Yo nunca pensé en ser empresaria, yo estudié ciencias políticas. Vamos, yo trabajé en Microsoft, en Nokia, hice prácticas en el Parlamento Europeo. Es que yo iba para politóloga, aunque no me gustaba nada, luego me fui a agencias de publicidad, pero os quiero decir que mirad dónde me ha llevado el networking. Es flipante. O sea, que subiros al networking. Bueno, ¿qué te da el networking? Te da crearte una comunidad, una red de apoyos, clientes, proveedores, visibilidad. Es que te da un montón de cosas. Es que con el networking no necesitas nada más, no te das cuenta. Bueno, es como un cohete que te lleva a lugares insostenibles. sospechados y sobre todo maravillosos. Bueno, ¿qué tal si conectamos ayudando y luego pidiendo? ¿Qué os parece? Esto es lo que se llama ahora knit weaving, que me enseñó Joseani, que está aquí, que es una conexión win to win. No ir con la tarjeta allí corriendo, que es un tostonazo, no se va a acordar luego de ti esa persona, o sea, que no sirve para nada. Porque naciste para destacar y conectar. Bueno, el método de experienciar se llama slow networking efectivo y es incluso para introvertidos. ¿Quién de aquí es introvertido? ¿Puede levantar la mano? Muy bien, sois de mi equipo. Vale, pues si seguís los pasos que os voy a dar, vamos, llegáis a off seguro. ¿Vamos allá? Venga. Lo primero, piensa tu objetivo de networking. Profesional o personal o ambos. Es que no está limitado, podéis pedir lo que queráis, es guay, ¿eh? Podéis pedir y la vida os concederá con que seáis un poquito persistentes y lo persigáis un poco, seguro. Acércate a alguien conocido o desconocido, es decir, te sirve también el tío de la comunión pesado, también te sirve, de verdad, que te sirven los eventos de emprendedores, pero también te sirven tus eventos, el cumpleaños del niño, todo te sirve, porque cada uno tenemos por lo menos 150 contactos y no somos conscientes, de 150 a 300. Todos somos super conectores y no somos conscientes, todos. Lo que pasa es que muchos de esos contactos no nos sirven para nada a nosotros, pero para otro puede ser oro. Yo siempre cuento la anécdota de unos padres que estaban desesperados porque el niño desde los 6 años hasta los 15 decía que quería ser astronauta y astronauta, claro, cuando llegan los 15 dicen, bueno, pues hay que plantearse que el niño quiere ser astronauta, vale, pero ¿qué hacemos con el niño astronauta? Que estudie física, es que no tenían ni idea, ni idea. Así que empezaron a preguntar a la gente si conocían a alguien que fuese astronauta, una cosa poco probable, ¿verdad? Bueno, pues al final encontraron una persona que conocía a otra persona que trabajaba en Houston en la NASA. ¿Nos parece increíble? Con lo cual, esa persona le dijo que estudie aquí, que haga el máster de no sé qué, que pititín y patatán. Ese niño es que va a ser feliz, ¿cómo de importante es compartir información? ¿Cómo de importante es pedir y saber recibir? Súper. Así que, acércate a alguien y pregúntale en qué te puedo ayudar. En cualquier tipo de evento. ¿Estoy haciendo yo ese ruidito? No sé. Bueno, en cualquier tipo de evento podéis preguntar en qué te puedo ayudar a quien sea. Algunos flipan. Es como, ¿en qué me puedes ayudar? A mí, a mí no necesito que me ayudes en nada. Bueno, perdón. Bueno, pero si necesitas algo, si quieres te puedo ayudar. Yo soy súper conectora, como todos vosotros. Lo que pasa es que yo me lo creo mucho. Es la diferencia. Pues que me dedico a eso. Bueno, es coña, ¿eh? Que preguntéis a la gente en qué le podéis ayudar. Y una vez os lo diga, le dais uno de vuestros contactos. Puede ser que no tengáis ese contacto. Y no pasa nada. No os ponen un punto rojo. No pasa nada. Pero le podéis dar un libro, le podéis dar un post, le podéis dar una película que le inspire. Tenemos un montón de recursos que no utilizamos que para otra persona puede ser oro. Así que, empecemos a conversar. Bueno, una vez ya habéis ayudado al otro, os habéis dado una tarjeta, y habéis quedado que le vas a escribir o que él te va a escribir a ti para darle ese contacto que tienes tú, que tú no lo utilizas, pero para él es un tesoro. Entonces, es tu turno. Tú que vienes de casa con tu objetivo de networking, ahí vas tú. Pero solo tenéis que hacer este ejercicio, el conoces a alguien que, para que su tarjetero vaya es así de sencillo. tu objetivo de networking, pero antes conoces a alguien que. Y así, así de sencillo, vais a alucinar. Y luego, hacer seguimiento. No sirve de nada tener un montón de tarjetas de este evento que os vais a intercambiar un montón, se van al cajón y allí se pierden. Hacer seguimiento. Y hacer seguimiento no significa mandar unos mails así. No. No. Hola, Paco, tal cual hemos hablado, te mando este contacto, muchas gracias. Y luego ya tenéis oportunidad. Sí, sí, sigue la relación de mandarle un portafolio, una propuesta, pero en esto es seguimiento de networking. Bueno, algunas píldoras de experienciar. Poner chispa a vuestra vida, jugar un poco, hacer un poco el ridículo, que está bien, no pasa nada, luego te ríes de ti mismo. No te conformes con lo establecido. Si te dicen en un sitio no, es que tiene que ser así, porque esto es serio, porque tienes 40 años, por favor, no seas crío. Entonces di, pues ahora voy a ser más crío. Qué tostonazo porque tengamos 40 años, tener que establecer todo como si fuésemos, no sé, personas aburridas, si somos emprendedores, somos talentosos. Con lo cual, vamos a establecerlo para todo, que la sociedad en general necesita mucha mente emprendedora y divertida y con chispa. Que noticias malas ya tenemos y así nos va. Que todos nos creemos que en la sociedad la gente es mala. Te matan, te violan, es que estamos en un sitio que no te puedes fiar de nadie. Cuidado. Pues mira, yo que soy muy happy del happy networking, os he dicho que me va de coña, ¿verdad? Me va de coña porque confío en la gente porque confío en la gente, a no ser que se demuestre lo contrario. Yo primero doy, como si todo el mundo fuese happy y guay y cuando veo que no, retiro. Imaginaros si todos funcionásemos así, si fuésemos por la vida ayudando, pero ayudando de verdad, de corazón, apasionándose. El otro fliparía que, ¿qué hace? Abrirse. Si cuando te acercas a alguien le dices algo bonito. ¿Qué va a hacer esa persona? Si a todos nos encanta que nos digan cosas bonitas, que nos ayuden, ¿no? Bueno, ideas para hacer networking. Seguro que muchas las sabéis, pero a lo mejor, no sé, os doy alguna idea. Contactar por redes sociales. Conviértete en fan. Con los que son celebrities es un poco más difícil porque están tan acostumbrados a que les doren la píldora que cuesta un poco más, pero con persistencia se puede también ser amigo, ser fan, ayudarle. Ayudarle. Cuando tú quieres hacer una colaboración con un influencer, ayuda, 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 ayuda y ya te vendrá de esa parte o de otra pues una colaboración o otra ayuda de verdad. Que es que yo esto lo pruebo cada día. Bueno, crear un round post sobre vuestro tema en mi caso sería networking, pues imaginaros que cojo a Miquel, a Paco, a Susana, no sé qué, digo, quiero hacer un round post sobre networking, venga, decirme vuestra opinión, cómo lo hacéis, no sé qué, y hago un super post. Y ellos a la vez lo comparten. Es guay para conseguir visibilidad y encima aportar valor a la gente que lo lea. Enviar un mail ayudando. Esto me lo enseñó una vez Paco. Él lo llama el networking del fallo. Yo lo llamo el networking del acierto. Es que yo, ya sabéis, soy un poco happy. Así que es, básicamente, desde vuestro campo, el mío es networking, pero el de Paco es email marketing, decirle, oye, si haces esto así, en vez de asá, creo que te irá mejor. Y a Paco no le ha pagado nadie, simplemente le ha tomado la iniciativa de escribir a alguien para ayudar. ¿Y qué pasa? Que esa persona, cuando tiene que contratar a un proveedor o recomendar, ¿a quién va a recomendar? Pues a este tío majete que le ha ayudado. ¿No? Bueno, a mí esto me funciona de coña. Bueno, mandar un WhatsApp ayudando. Esta anécdota siempre la cuento, ¿no? Que una vez recibí en mi WhatsApp un vídeo de un hombre. Y yo dije, pues va a ser que no lo voy a abrir. No sé, un vídeo así, un link. ¡Guau! Y lo conocía de algún evento, pero como que no. Y a la semana me dice, Joana, ¿no has abierto mi vídeo? Y yo, ¡ostras! Dije, bueno, pues venga, yo ahí, ¡cling! Y le di. Era un vídeo del tío que se había currado enseñando toda mi home, todo lo que podía mejorar. Es que me daba ganas de ir a su casa y decirle, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se puede ser tan majo? Confiar, confiar. Bueno, y montar una cena de amigos donde cada uno traiga a alguien desconocido. Se trata de ampliar vuestra red de contactos. Eso también es hacer networking. Bueno, soy Joana, creadora de Experienciar, que los planes para emprendedores de networking y en qué os puedo ayudar. espero que conversemos, que me preguntéis todo lo que necesitéis luego o mañana o cuando sea. Pero puedes conseguir lo que tú sueñas a través de otros porque cada uno estamos en un círculo tan cerrado que no tenemos acceso a la información privilegiada de la otra parte. Con lo cual, cuando conectamos con otra persona, accedemos a esa información y a su círculo. Es guay. O sea, que hay que perder la timidez y hay que empezar a hablar. Yo, por ejemplo, en los eventos, seguro que yo soy súper tímida. Aquí estoy venida arriba porque no me queda otra. Pero ahora cuando me vais abajo, vamos. Yo cuando voy a eventos en general, yo lo que hago es, yo no hablo con todo el mundo porque me cuesta la misma vida, os vuelvo a repetir. Entonces lo que hago es, me pongo retos. Bueno, voy a hablar con Miguel, con Miquel, con Juanvi y con no sé qué. Me pongo ese reto y cuando lo consigo, pero además hago descansos. O sea, voy, hablo con Juanvi, me vuelvo a la gente que conozco, la, 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 me quedan tres, me quedan tres, venga. Y voy haciéndola así. O sea, que no os creáis que yo voy de sobradita, para nada, para nada. Esto es la pose que yo estoy poniendo aquí de tal, no, no. No os creáis que soy happy, pero soy una cojonitis. Bueno, ¿ponemos en marcha lo que hemos aprendido? No os oigo. Jocaburrido, pero no hemos dicho que vamos a poner chispa. ¿A ver? Sí. Vale, vale, vale. Venga, os voy a poner un ejemplo. Fernando Ortega, que lo tenéis ahí, que es un crack. Fernando, esto es lo que ha creado a través de su red de networking. Es flipante, ¿no? O sea, lo que está en color es lo que me pertenece a mí. Yo he sido la causante. Lo siento, pero me siento muy orgullosa. El resto se lo ha currado él. Bueno, todo se lo ha currado él con su forma de ser y su profesionalidad. Pero, ¿os dais cuenta de la red que podéis conseguir? El tipo de colaboraciones. Es alocinante, ¿no? Bueno, por favor, que se ponga en pie la gente que está conectada conmigo o que ha venido a algún evento mío, ha venido a alguna cena. Por favor, ¿os podéis poner en pie? Además, soy muy mandona. Lo tengo todo. ¿Que ha venido alguna cena, algún evento, que le he ayudado en algo, que le he dado algún contacto? Vale. Bueno, no es que los haya invitado a todos para crear esto. Es que allá donde voy, yo trato de ayudar. Soy happy. De verdad. También tengo mi mala leche, pero en general soy happy. Muchas gracias, chicos. Bueno, y a algunos de vosotros os he dado un instrumento súper, súper difícil de utilizar, que no sé por qué no lo estáis utilizando. ¿Ah, no? Bueno. Solo lo saben utilizar los emprendedores. Madre mía, pues parece que sí que funciona, ¿no? Ah, pero no funcionaba. Ah, vale, vale. Bueno. ¿Os dais cuenta? Si no lo hace uno, no lo hace nadie. Somos unos acojonados. Os estoy diciendo que juguemos. Os estoy diciendo que estoy yo aquí y vosotros... No, es que no funciona. Venga, darle caña. Que me he jugado aquí las pompitas de jabón para conectar con la parte niño. Bueno, en mi comunidad de momento hay ocho miembros. ¿Ocho? Ochenta. Ochenta miembros. Han surgido unas doscientas colaboraciones en menos de un año y han obtenido ingresos de unos setenta mil euros. Algunos diréis, pues qué poco. Otros diréis, hola, cuánto. Hace un año yo estaba lanzando una comunidad que no sabía si iba a funcionar y es un producto premium que os puedo asegurar que es muy difícil o yo creía que era muy difícil de vender porque no tengo la típica escalerita. Yo tengo el producto premium. Así que estoy súper, súper, súper orgullosa de mi producto y sobre todo de mis community experiencers. Me parece que es la leche. Con lo cual sé que el happy networking funciona y que el slow networking efectivo funciona porque lo he visto con mis ojitos. Antes con mi experiencia y ahora con mi comunidad. Bueno, estamos conectados así que conversemos. Dejar el individualismo, dejar esa burbuja que estamos de bueno, yo estoy aquí en mi zona de confort que nadie me mueva porque yo estoy aquí muy bien y salir fuera es como uy, como pica, como pica. Pues claro que pica pero es que si no sales pues no vas a hacer nada diferente. Y hoy aquí es una buena oportunidad para que conectéis, para que habléis con otros, para que os creéis esos retos como yo hago para hablar con unos y con otros. Y os he preparado esta masterclass por si queréis verme en mi casa, en mi sofá, así como natural, como la vida misma y os hablaré del slow networking efectivo. Si queréis hacer una foto, por fa, porque tengo que seguir. tengo el tiempo a cero, pues yo necesito tiempo. Cinco minutos, please, no me matéis. Bueno, la vida es un espectáculo y tenemos que colaborar entre todos y tú tienes que crear tu estilo, tu forma de hacer, sea con pompitas o sea de otra manera. Así que, ¿no ves claro que si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer? Hay que apasionarse. Así que, como os he dicho que tenéis que salir de vuestra zona de confort, voy a hacer una cosa que me da vergüenza, no lo siguiente. Os he dicho que esto me daba vergüenza, ¿no? Lo que voy a hacer ahora me da una vergüenza que no os podéis imaginar. No lo he hecho en mi vida, pero entiendo que si os voy a retar a que colaboreis con alguien, que salgáis de este evento con algún cliente, alguna colaboración, haberos atrevido, no sé, algo, por lo menos tres. ¿Tenéis el compromiso de por lo menos salir con tres contactos? Sí. ¡Puah! ¿Qué? Sí. Ah, vale. ¿Me lo decís otra vez? Sí. Vale, porque lo que voy a hacer ahora es que ¡pum! Me está entrando miedo y todo. Bueno, lo que voy a hacer ahora me da mucha, mucha vergüenza. Voy a beber porque me estoy poniendo, vamos. Pero yo lo voy a hacer. Pero como vosotros no salgáis por lo menos con tres contactos, no os lo perdono. Voy a ir a cada uno que cuando me vengo arriba soy muy habladora, ¿eh? Quien sigue mis stories y dice en Instagram ya lo sabe, que yo no hablo, no callo, no tengo punto medio. Así que vamos a apasionarnos, vamos a poner corazón en las cosas, vamos a brillar, vamos a ponerle chispa y para eso ¿qué hay que hacer? enamorarse de uno mismo. El apasionarse es tener pasión por tu proyecto pero apasionarte tú, quererte tú para dar lo mejor. El ejemplo de la mascarilla en el avión. Hay que dar lo mejor de nuestro talento y brillar tal cual somos. Yo creo que he hecho un buen ejemplo con mi ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues... No sé si hacerlo, ¿eh? ¿Queréis que lo haga en serio? A ver... Sí. Necesito más, es que no sabéis lo que voy a hacer. ¡Uy! ¡Qué vergüenza, por favor! Que soy vergonzosa. Venga, venga, lo voy a hacer porque... Venga... ¿Sí? Sí. ¿Vais a salir con tres contactos? Sí. Vale. Vamos allá. Tanto tiempo lleve caminando y dame y pego recordando Lágrimas rolaron dos besollos en tu game más de una vez Tengo algunas marcas que picaron y el sonriso necesitará luz y también lembranzas tan bonitas que al tiempo no dice ¿Quién? Diría que vos se viría sin dizer que viña porque nunca es tarde para apaixonarse Llegaste sentir la mea boca un piquero como un dulce con caramelo necesitaba un amor sincero Llegaste y abrida su boca un piquero se hace apasionarse entre tempos necesitaba un amor sincero mejor que conoce los caminos que me llevan para los sus brazos ahora ahora que el silencio caricia con felicidad detrás tú y el sonriso ilumina mi vida en mis espacios y llega me decimos no sonrido no me deixe nunca más que diría diría que no se diría seno y ser que viña porque nunca es tarde para apaixonarse no se llegaste sentí en la boca un chiquero como un caramelo necesitaba un amor sincero llegaste y abrida en la boca un chiquero se hace apasionarse entre tempos necesitaba un amor sincero un amor sincero él diría que no se diría seno se que viña porque nunca es tarde para apaixonarse llegaste sentí en la boca un chiquero un mundo seco caramelo caramelo necesitaba necesitaba un amor sincero amor gracias bueno gracias a ti bueno que espero que conectéis después de esto que he hecho por favor porque no lo he hecho en mi vida y vamos que muchas muchas gracias por favor aprovechar el networking que hay aquí para conseguir vuestros sueños para conseguir lo que queráis tanto de vuestra vida profesional como personal espero que os haya gustado y cualquier cosa me escribís gracias gracias aplausos aplausos Gracias.